¡Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... ...un concierto en el carne y frijol. Hoy, gran concierto. ¿Qué tal, amantes de la música? Hoy interpretaremos un vals inmortal de Johann Strauss. Un vals que nos relata la hermosura de los bosques de Viena. Un lugar maravilloso donde todo puede pasar. Y por lo que van a ver, nada es imposible. ¿Qué tal, amantes de los bosques de Viena? ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a cazar un conejo. Yo también. Desperdicio de conejo. Reglas de etiqueta. Es de mala educación apuntar. ¡Gracias! 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 Fue algo maravilloso, ¿verdad? Y ahora les presentamos el incomparable Danubio Azul. El 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 Danubio Azul. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!